La Prueba Nacional Estandarizada para Lenguas Extranjeras 2023 está dividida en dos partes, tenemos la prueba para inglés y tenemos para francés. Hay una diferencia entre la prueba de francés e inglés, por ejemplo, en la prueba de inglés tiene una parte que es de gramática, de vocabulario, luego pasa una parte de comprensión auditiva y otra de comprensión de lectura, mientras que la prueba de francés únicamente vamos a tener dos partes, la parte de escucha y la parte de lectura. Ambos procesos se van a estar llevando a cabo a partir del día de hoy, 28, y van a estar terminando el 8 de septiembre. Así como lo explica el asesor de inglés de la Dirección Regional Educativa de Pérez Celedón, Iván Mora, sobre la Prueba Nacional Estandarizada de Lenguas Extranjeras que comenzaron a realizarse este 28 de agosto. Bueno, realmente el proceso de preparación viene desde el 2017, cuando se empieza a trabajar con los nuevos programas de estudio, porque el nuevo programa de estudio, tanto para inglés o para francés, habla sobre la comunicación, sobre el proceso de comunicación, entonces estamos hablando de realmente lo que es el aprender un idioma para usarlo, no para aprenderlo para pasar un examen, que esa es la diferencia. Entonces, cuando nos dicen ahora que vamos a tener una prueba nacional estandarizada, fue lo mismo que pasó con la PDL, con la prueba dominio lingüístico en el 2019, la primera vez que lo tuvimos, que realmente lo que hace es ver que las personas estudiantes, el nivel que ellos están teniendo, si bien es cierto, sigue siendo un requisito para graduación, un estudiante de último año de secundaria sin la prueba dominio, sin la prueba nacional estandarizada, no puede graduarse, sigue teniendo ese requisito. Ahora, ¿cuál es la modificación que tenemos para el 2023? Que se está pidiendo el grado inferior del marco común europeo, que es el A1. La prueba de ubicación de lenguas extranjeras evalúa el desempeño de la persona estudiante en la lengua extranjera que curse, según con las escalas descriptivas establecidas en el marco común europeo, de referencia para las lenguas y los programas de estudio vigentes de inglés o francés. En francés se miden competencias de lectura y escucha, y en inglés se evalúan recursos fundamentales del lenguaje como gramática y vocabulario, lectura y escucha. Para este año, obtener como mínimo el nivel de dominio A1 en la prueba nacional estandarizada de lenguas extranjeras será requisito para obtener el título de bachiller en educación media. El nivel A1 que se les está pidiendo para el caso de inglés y de francés es un nivel muy básico que un chiquito de tercer grado lo va a tener. ¿Qué es lo que se quiere? En este momento hay un transitorio del Consejo Superior de Educación que dice que en el 2023 y en el 2024 se va a trabajar con un nivel A1. ¿Qué quiere decir esto? Que después del 2024 se va a poder subir a otro nivel. Podemos hablar de que tal vez sea un A2 o tal vez sea un B1. Recordemos que el A1 es lo más básico que nosotros podemos tener. ¿Eso dependerá, me imagino, de los resultados? Eso depende del resultado. Ahora, una situación muy importante que tenemos con las pruebas que aplicaron hoy es que la persona estudiante inmediatamente que termine la prueba le da la calificación que tuvo. Entonces, voy a decir algo. Y voy a mencionar que tenemos estudiantes que han hecho la prueba y que los profesores me han reportado ya que tuvieron C1. C1 quiere decir que es el máximo nivel que tenemos. Entonces, tanto depende como lo que es el factor docente como el factor también de motivación que tenga la persona estudiante hacia la materia. Funciona igual para ciencias, para matemática, para español. Ahora, la otra parte de su pregunta. Claro, ¿qué es lo que sucede si una persona no logra tener el A1 en este momento? Tendríamos que irnos entonces a la reprogramación que está para febrero del 2024. ¿Qué es allá? ¿Sería una prueba ya de presentación y no se podrían graduar como H1? No se podrían graduar este año justamente, no se podrían graduar este año como bachilleros. Tendríamos que ir hasta la reprogramación que tendríamos en febrero. Como parte del proceso se busca darles apoyo a los alumnos y para lograrlo se pretende que los docentes de lenguas brinden la mejor educación en las aulas. Para ello se da capacitación a los directores para que llenen hojas de visita a la labor que se hace en lecciones. El departamento de asesoría pedagógica en cualquiera de sus asignaturas, de cualquiera de mis colegas, es igual que en asesoría de inglés, nosotros brindamos apoyo a los docentes, pero tenemos que ser claros en una situación. Ocupamos nosotros a los directores visitando las aulas para que den garantías de cuál es el proceso que se está llevando a cabo. En el departamento de asesoría pedagógica, nuestro jefe, Gilberto Elizondo Jiménez, él ha hecho un trabajo con nosotros que fue elaborar hojas de visita para la persona directora para que tenga un insumo con el cual poder ver qué es tanto para primaria como para secundaria, qué es lo que la persona docente está haciendo en cualquiera de las asignaturas y son hojas de visita que se han socializado con las personas directoras tanto de primaria como de secundaria. Los estudiantes disponen de dos horas para resolver la prueba. En el caso de los estudiantes con apoyo educativo de tiempo, contarán con una hora adicional. La prueba se realiza por bloques de horarios. Un mismo centro educativo puede requerir una cantidad de estudiantes y computadoras, más de un día para aplicarla, pero se realiza en dos semanas para coordinar las programaciones debidas. Un mismo centro educativo puede requerir una cantidad de estudiantes y computadoras, más de un día para aplicarla. Un mismo centro educativo puede requerir una cantidad de estudiantes